Informé el caso de Rosario Lilian Rodríguez, la madre buscadora de Sonora y miembro del colectivo Corazones Sin Justicia, quien fue privada de su libertad el martes por la noche cuando salía de una misa ofrecida a su hijo Fernando, desaparecido en 2019. Ella lo buscaba. Dos horas después de que Rosario fue privada de su libertad, apareció muerta en una calle del municipio de Elota. Hoy la oficina en México del alto comisionado de la ONU condenó el crimen y pidió a las autoridades agotar todas las líneas de investigación incluida en una posible relación con la desaparición de su hijo, de Fernando, a quien ella buscaba y por lo que había recibido amenazas por parte de criminales. Hoy platicé con el vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro, quien me dijo que Rosario fue asesinada, que murió por traumatismo cráneoencefálico. Aunado a las amenazas previas que había recibido, el caso es investigado como feminicidio. ¿Qué murió, Rosario? Se manejó el tema del atropellamiento, pero ella muere a raíz de un traumatismo cráneoencefálico severo. A raíz de los golpes provocados al paseo por un vehículo, sufre lesiones en el tórax, en el abdomen, en su cabeza, unas fracturas de arcos costales con lesiones en órganos internos. ¿No hay posibilidad de que lo hubieran golpeado antes? La posibilidad siempre existe. ¿A qué horas reciben ustedes el reporte del cuerpo? Se recibe a las 23.59 horas. ¿Y la privación de la libertad? A las 21.42 horas, era el reporte. Y a raíz de esa información que surge en el lugar de los hechos, se determina registrada la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. ¿Vicefiscal, la mataron? Posiblemente, en ese sentido, se está trabajando.